Y el otro hecho delictivo que conmocionó al Estado el día de hoy fue lo ocurrido en Abasolo. En Abasolo vamos a enlazarnos con Edith Domínguez, mi compañera reportera, cuyo centro de operaciones es Irapuato, ya se trasladó ya hasta Abasolo, porque ahí en la madrugada un grupo de personas armadas, o un comando como ya solemos llamarle a estos delincuentes que actúan en grupo y además están armados fuertemente, finalmente ingresó a una vivienda, a la casa, fue donde una mujer que es oficial administrativa de la Policía Municipal de Abasolo, en la calle Navarrete, en el centro del municipio de Abasolo. Bueno, pues no se contentaron con disparar contra esta mujer, contra la que probablemente iba dirigido el ataque, sino que liquidaron a otras siete personas que se encontraban ahí, entre ellos su hijo, un menor de edad, otras personas que se presumían también sus familiares. Ella trabajaba en el área administrativa de la policía. Me enlazo con Edith Domínguez para conocer, bueno, más de lo que se sabe de esta situación. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo están ahí las cosas en Abasolo? Esto ocurrió en la madrugada, ¿verdad? Así es, señora, a las dos de la madrugada, en estos momentos acabamos de terminar la entrevista con el director de Seguridad Pública, Rogelio Pérez, quien nos relata que a las dos de la mañana ellos recibieron el primer reporte sobre una persona lesionada con arma de fuego. Cuando se dirigían los elementos de la policía municipal, enseguida empezaron a recibir un segundo reporte de que las instalaciones de tránsito municipal había llegado una persona con lesiones de arma de fuego. Y cuando se dirigían otros elementos a atender este reporte, empezaron otros reportes a la misma hora donde había otras personas lesionadas en diferentes partes, que es en la calle Chagaray, en la calle Manuel Doblado y en la calle Allende, donde finalmente después acudieron al lugar, encuentran la primera persona fallecida sobre la calle Allende, que esta persona está identificada como Arón, Diego Arón, de 25 años de edad. Él se encuentra en la calle, en el interior del domicilio de la calle Allende, alrededor de 15 metros de distancia, ven que la puerta se encontraba abierta y se ve en la entrada un cuerpo de una persona, revisan y les encuentran en esta casa cuatro personas más muertas, dos mujeres, dos hombres. Una de ellas es una funcionaria que trabajaba aquí en la Corporación de Seguridad Pública. Pero dicen funcionaria civil, ¿no? ¿Mándeme? Funcionaria civil, ella no era policía propiamente. No, no, no era policía, tenía una plaza de policía, pero era un puesto administrativo el que tenía aquí en el municipio de Abasolo y en el interior de la casa había dos menores, estaban ilesos. Esas personas, esas dos menores, se entregaron a sus familiares, de acuerdo que también lo comenta la Procuraduría General de Justicia. Sí, en la calle Chegaray, más adelante, se encuentra un segundo cuerpo. Pero se sabe que estas personas estaban todas reunidas en el mismo domicilio y estas personas que están encontradas en la calle, que fueron encontradas en la calle, es porque trataron de huir. ¿Así fue? Lo que nosotros tuvimos que recabar aquí en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo que dicen varios testigos o varios vecinos, es que desde muy temprano ya habían visto una camioneta lujosa y un carro de lujo también pasar por la calle Allende a temprana hora, a la tarde, y en la noche madrugada la vuelven a ver las mismas dos unidades y de enseguida ven que empiezan a seguir a Arón por la calle Allende, varias cuadras adelante, donde finalmente el lugar donde lo encuentran es donde lo matan ahí. Y se presume, de acuerdo a lo que algunas versiones extraoficiales, porque todavía no hay nada en concreto, como que si son del mismo comando armado que fue el que estuvo matando a estas personas a su paso, y eso es lo que se presume, que a su paso... O sea, ¿irían tras una persona, no tras la oficial de policía? Al parecer no iban por la gente de policía, porque inclusive los mismos vecinos que estuvimos hace rato nos comentan que algunos cuando escucharon alrededor de las dos de la madrugada hubo un fuerte disparo, porque hubo muchos disparos de arma de fuego, algunos se asomaron, uno de ellos que se asomó y vio que desde un carro estaban disparando, las personas que estaban disparando se dan cuenta de que estaban varias personas mirando desde sus casas y les dispararon a uno. No, no, el disparo no ingresó a la casa, rebotó, pero se presume que eso fue lo que les habría pasado a la familia de esta funcionaria, esas cuatro personas que fallecieron, que al parecer se representaban en ese lugar y se parecen que solamente fueron testigos. O sea, ¿fueron daños colaterales? ¿A eso te refieres? Podría ser, señor, porque inclusive nos comentan que después de que matan a Arón y matan a las cuatro personas ahí en el interior de la casa, ahí donde dejan a dos menores inglesos, los dejan con vida. Ellos se siguen en el momento de la huida, en el transcurso es donde se encuentran a las otras dos personas, uno de ellos un repartidor en la motocicleta que también le habían disparado y matado. ¿Qué dice la autoridad municipal de esta situación? Hay un dato, Edith, no sé, estaba leyendo en algunas, creo que incluso en tu propia crónica, que la policía se tardó una hora en atender el llamado. Sí, sí, lo que nos comentan los vecinos del lugar es que ellos habrían reportado desde las dos de la madrugada el hecho, sin embargo, yo creo que hasta las tres de la mañana llegan los elementos de policía. El día de hoy, hablando con el director de Seguridad Pública, Rogelio Pérez, él nos comenta que atendieron el reporte desde las dos de la mañana, pero a esa hora, cuestión de minutos e instantes, estuvieron recibiendo otros reportes, otros varios de reportes que se estuvieron trasladando de un lugar a otro, y ya fue finalmente donde llegaron y encontraron al final a la familia, cuando encuentran el cuerpo de Aarón, y se enteran que entre la puerta media abierta estaban las otras cuatro personas muertas al interior. ¿Cómo encontraste a la comunidad? ¿Cómo encontraste a la ciudad? ¿Qué dicen las personas? Me imagino que hay gran consternación, Edith. Sí, ellos dicen que ya es muy seguido los disparos, se escuchan cada rato los disparos de arma de fuego, no es cuestión de fin de semana, sino a cada rato ellos están escuchando los disparos de arma de fuego, los hay lesionados. El día de hoy, cuando nosotros llegamos por la mañana, realmente yo no vi mucha seguridad en el municipio, pero un poco los agentes o los elementos de policía, los que se miraban recorrer algunas, bueno, sobre todo la cabecera municipal, y hasta ahorita, en este momento, que todavía seguimos aquí en el municipio de Abasano, a la 1.45, todavía se ha visto la presencia de policías estatales, federales, solamente una unidad del ejército estaba acá fuera de la dirección de policía municipal. Esa movilización policíaca no se ve después de un atentado que cobró la vida de siete personas, ¿verdad? Sí, no, 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 no se ve, inclusive el director de seguridad pública nos comenta que ya junto con el alcalde, estén gestionando el apoyo, y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Álvaro Cabeza de Abacas, ellos ya les refieren que a partir de hoy les van a mandar más elementos para reforzar las áreas, también ya el ejército se ha puesto en contacto con ellos, y van a mandar elementos del ejército para estar reforzando las áreas dependiendo de los operativos que ellos decidan, igual la Policía Federal. ¿Ninguna hipótesis de por qué atentaron contra esta persona, contra este joven? No, ninguna hipótesis. El director dice que será la Procuraduría quien con las investigaciones determine por qué fue el ataque. Y entonces la joven funcionaria de la Policía Municipal ¿tenía alguna relación familiar con él? ¿Con el asesinado en primer lugar? Eso sí no sabría decir. No sabría decir. Bueno, todo está por investigarse. Muy bien, Edito, seguimos al pendiente, pero entonces no hay presencia policial que está tal. No obstante que hay mando único en Abasolo, ¿no? No, todavía no llega el mando único. Todavía no llega el mando único. Bueno, se ofreció en un principio, pero no fue aceptado. ¿El presidente municipal, el panista Samuel Amezola? Pues el presidente no lo he visto, no he salido. De hecho, me costó un poco de trabajo poder conseguir la entrevista porque en un principio el director de comunicación social me comentaba que nada más me darían un boletín para fijar alguna postura. Ya después de algunas prácticas que tuve, pues me dieron la entrevista con el director de seguridad pública, señor. Nada más el director de seguridad pública, el alcalde no habla, ni miembros del ayuntamiento. No, ni miembros del ayuntamiento todavía hasta hoy están salidos. Edith, muchas gracias. De nada, buenas tardes. Estamos en contacto con cualquier otra cosa que ocurra. Gracias. Sí, pues esperamos que de esto lo hable el gobernador Márquez. No lo hizo, anunció nada más la renuncia del secretario de Desarrollo Social, pero esto está ocurriendo en Guanajuato en este inicio de semana, este lunes de julio, probablemente, no probablemente, seguramente ya es el mes con mayor número de homicidios de la historia reciente de Guanajuato, porque es la que se tiene noticias estos años. Voy a una nueva pausa, vamos a otras secciones en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!